Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Acerosa, una y otra vez Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Si no querés que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que a él Despacito para abajo, para abajo, para abajo Hay que bien se te ven los flecos Despacito para abajo ¿Qué te dije? Para abajo, para abajo ¿Cómo lo hacías con él? ¿Y cómo baja? Pablo Paul Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Acerosa, una y otra vez Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Si no querés que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que a él Despacito para abajo, bajando, para abajo Para abajo ¡Ay, qué bien se te ven los flecos! Despacito para abajo Bajando, para abajo Para abajo ¿Cómo lo hacías con él? Despacito para abajo ¿Qué te dije? Para abajo Ay, qué bien se te ven los flecos Despacito para abajo Para abajo Para abajo ¿Cómo lo hacías con él? Yo te vi, yo te vi Gracias por ver el video.